Te doy estos 50.000 € y me dejas salir con tu hermana Pero..¿Qué haces tío? Para ti pobre, besa por Martina Real que estoy flipando ¡Tengo una pistola de agua así que vamos a liarla! Me parejo justamente blanco y Gigi está por ahí, así que es el momento ¡¡Irrrrrrrr!!! Vense aquí me salvo, ven aquí me salvo Vense aquí me salvo No robas, me salvo Que explotan, que explotan Chicos, correr Eh, me ha flotado nada Vaya, vaya asquerosidad de Granada, tío Pero bueno, os he ido a salvar la vida Maxime uscual, así que suscribiros y darle like ¿Qué pasa, pobre? Hola, ¿y aquí vienes, tío, niño millonario? A contarte una cosa muy seria que quieres necesito hablar con martina pobre y que quieres de martina tu corazón pues esperad un segundo porque yo tengo una cosa muy importante que hacer maldito niño maldito niño maldito sea arrepentirás traeme a martina ya bueno ahora vuelvo niño villanario y si quieres que compre la pistola más potente agua y reviente la maldita cabeza del calvo con este pedazo de agua a ver si le crece el pelo como a las plantas y las riegas dale a suscribiros al canal las pistolas de agua se va a enterar policía policía yo no yo no fuera a la prisión detenido como que prisión detenido 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 maldito señor ¿A dónde me lleva? ¿Pero a dónde me está llevando? Y ahora sí, suscribiros Porque es su final Estrobo, no es mi maldito final Y así Es como este maldito bandido Acabó, acabado Y aniquilado A ver, ¿qué es lo que quiere el maldito niño millonario? ¿Con qué cosa muy cara nos sorprende hoy? A ver, ¿qué quieres, Iker? Te ofrezco todo esto por Martina O sea, ¿me estás diciendo de que me estás sobornando por Martina? Sí ¿Y qué es esto, Iker? Relojes ¿Relojes de qué? De oro y plata De oro y plata, o sea, me está Y fue subrealista, macho O sea, tú me estás ofreciendo malditos relojes ¿Por qué? Tú sabes que yo quiero salir con Martina Vale Mira, como para salir con Martina necesita toda la aprobación Te doy esto Eh, what the fuck, Maximo Squad Aquí hay Rolex También hay Maserati ¿Y estas pulseras qué son? Diamantes y Rubíes Diamantes, madre mía Por favor, ¿qué subrealista es? O sea, me estás sobornando para que yo le deje salir con mi hermana Bueno, toma, toma un segundo que yo ahora mismo vengo Oye, Martina, yo tengo una pregunta ¿Tú qué tal con Iker el niño millonario? Espérate que me peino, vale, Alta Vale Por si viene Iker, aquí está Ah, qué bien, ¿no? Por si me regala cosas Pero ¿y ese bolso de dónde lo has sacado? Me compré en que el otro día este bolso que venía con este monedero Ah... No te lo pierdas Lleno de dinero Uff, vale Esto es un tirón, tirón, tirón Y también yo este cacao Para que me hidratara bien los labios por si le tenía que dar un beso Vale, o sea, que entre muchas comillas si viene Iker la deciente Oye, Martina, me gustaría salir conmigo ¿Tú qué le dirías? Que sí, que me diera dinero ¿Pero a ti por qué te gusta Iker? ¿Por qué te parece un chico guay o porque solo tiene dinero? Porque me parece un chico guay sin dinero Martina, Martina Martina que nos conocemos Martina que nos conocemos Pues sí, me lo haces porque me lo preguntas Real, si ahora mismo viene Iker y te dice Martina, ¿te gustaría salir conmigo y te diera un fajo de billetes y un anillo y llameante? ¿Y tú qué le dirías? Pues la cogería y luego le diría que sí Pero primero cogería el dinero Pues, Máximo, Scott Pero primero cogería el dinero Que es lo más importante Un grave, grave, un grave Problema Joder, es que Arta no me hace caso No sé ni por qué, tío Todo el día pendiente de Martina Martina ahora es mi mejor amiga Pero es que me quiero llevar bien también con Arta O sea, que tampoco quiero que esté todo el rato con ella, ¿sabes? Pero me cae bien Y no sé cómo decírselo Máximo, Scott, tengo una pedazo de sorpresa para vosotros Máximo, Scott, tenemos un problema Y es que Ario está bastante, pero bastante triste Porque no le estoy haciendo caso en el día de hoy Querido que tengo la solución Y es que justo aquí tengo super dos velas super velas Vale, ehm Como comprobáis Mi cabeza ha estado a punto de sufrir leves daños Pero el caso, Máximo, Scott Es que fijaros qué auténtica locura tenemos justamente por aquí En las casas de la puerta ¡Hasta luego, Pachi! Y es que como veis tenemos muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas mochilas Llamad un segundo a vuestros padres para que vean esto porque os va a encantar Y es que por fin en Arta Boda tenemos mochilas Negro, rosa, rojo, azul y blanco Bueno, creo que ya sabéis los colores La cosa es que tenemos justamente dos variantes Una con el logo de Vive al Máximo detrás La otra con el dibujo de Arte y Max Y las dos por atrás en las asas tienen los dos logos de Vive al Máximo La blanca está también super mega chula La rosa es que me encanta La roja es que ni os digo, me flipa Y la azul es impresionante Lo mejor de todo esto es que tiene doble refuerzo justamente aquí Y la parte de la espalda es dura Y lo bueno de todo esto es que los logos de Vive al Máximo están justamente puestos Como la deberían de llevar Es decir, que si la llevas mal Que sé que muchos de vosotros la lleváis justamente así Los logos no se los van a ver Así que chavales, utilizar la mochila bien es muy importante Y así se vería por la espalda Está guapísima Lo tenéis todo en la primera línea de descripción Y solamente va a haber 5000 mochilas que estoy seguro que se van a agotar en nada Así que queridos padres, ir corriendo a la primera línea de descripción en la página web de artamoda.com Que las mochilas estoy seguro de que van a volar Y es muy importante que vuestro hijo o hija lleve bien la mochila Es lo que yo quiero Aparte de eso tenéis un montonazo de camisetas para este verano De sudaderas y de un montonazo de cosas Así que aprovechar la oportunidad Aria, escúchame, vente conmigo un segundo ¿Por qué? Tú ven y ya está Vale Ari, vas a tener que elegir entre una par de cositas muy pero que muy interesantes Que seguro que te van a gustar Vale 3, 2, 1 ¡Abre los ojos! ¡Has sacado! ¡Has sacado mochila! ¡Abra! Así que Ari Para el cobre, para el cobre Puedes elegir la mochila que más te guste por y para ti Ari Y probártela Por supuesto Es que me gustan todas Acércate, acércate Si me las llevo todas, yo me las quedo Puedes quedarte dos mochilas, venga Dos Dos A ver, me estás diciendo dos así y dos de así Las que tú quieras, Ari La que tú quieras Coge dos mochilas, las que tú quieras Me gustan todas Pues Aria, hay que elegir rápido porque se van a agotar rápido Que ya están disponibles ¡Rápido, rápido, rápido! La blanca con la del vídeo al máximo y una rosa ¿Cómo lo sabías con el dibujo de Max? Aria, ¿estás contenta? Sí A ver cómo me quedan Eh, Aria, qué fresco, ¿no? Con la mochila Hola, 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 hola Bueno, ya Aria es Aria Y bueno, ¿te gusta la mochila o no? Sí Oye, Aria, ahora que somos amigas, ¿tú saldrías con alguien por dinero? No ¿Pero cómo voy a salir alguien por dinero? ¿Estás loca? No sé Yo solo te lo quería preguntar por cosas que pienso yo No No lo piensas Vale, ¿sabes quién es Iken? ¿De quién me hablas? Bueno, un niño que es millonario y me regaló un coche Y me regaló un bolso Y me regala dinero Mucho dinero Bueno, a ver, pues ya que me preguntas eso Pues le sacamos todo el dinero Y salgo con él Le hago la pelota Le vamos pocamente sacando dinero Claro Buscamos un sitio para esconder todo el dinero Y cuando ya se quede pobre, 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 pobre Lo andamos a tomar par Y nos quedamos el dinero Sí Y nos vamos de compras Y luego nos compramos una casa tú y yo Sí Su familia tiene más de 50 millones Y él dice que ahorrados tiene 100 millones Sí, nos aprovechamos de... Sí Y nos quedamos su dinero y su herencia Estar en su mansión Que ahora será nuestra Pero a ver Iker, ¿qué estás haciendo dentro de casa, tío? ¿Tú qué quieres que me vas a dejar en la calle? A ver Iker, ya, pero no puedes pasar dentro de mi maldita casa por la cara, ¿sabes? Sí que puedo, pobre, si quieres te la compro A ver, a ver, sí, podrías comprar la casa Pero no es por eso que tienes que estar en mi casa ¿Te gusta estos pendientes de diamantes? Que cuesta más que todo tu casa Olo, qué auténtica barbaridad Es no, toques, que son de la viaja Audi Vale, yo ahora mismo estoy flipando Mi padre es el amigo del jeque, de París ¿Tu padre es el amigo de Alkelaifi? Sí Vale, chavales, es que... ¡Estoy flipando! Alkelaifi es uno de los tíos más ricos de absolutamente todo el mundo De hecho es el propietario del fútbol club Paris Saint-Germain Y del Manchester City Los clubes más millonarios del planeta En la cadenita de esta es una puta mierda Pero ¿por qué es una mierda si también es de oro? Mira, yo tengo más oro aquí que todo en tu vida Eh, bueno, vale, Iker ¿Qué es lo que quieres? Yo te soy sincero Yo no quiero que Martina salga contigo por tu dinero ¿Tienes algún problema? Sí, porque no quiero que Martina esté contigo solamente porque tú o tu padre tenga muchísimo dinero A ver, pobre, a ver si esta se te cambia la opinión Ahí hay más de 200.000 euros Me cago en la maldita leche ¿Y si no aceptas harta? ¿Qué? Te regalaré una cosa que es súper exclusiva ¿Qué cosa súper exclusiva? Solo hay dos en el mundo y esas dos cosas las tengo de ahí Vale más de 400.000 euros Entiendo que hay muchísimo, pero muchísimo valor en los relojes Pero es que fijaros en la caja, tío Parece piel de algún animal exótico Pero es que yo tampoco puedo vender a mi hermana por dinero Y tampoco quiero que Martina salga a un chico solamente por dinero No porque le guste Vale, el primer reloj que nos encontramos es un maldito Rolex de estos que es súper mega caros Judge Master 2 azul Valgame, no quiero saber ni cuánto cuesta eso Un long guinés que no sé cuánto y esto supongo que será de oro Un reloj Maserati que también tiene plata por dentro Un Rolex azul Sky Dweller Y uno verde Submariner Y por último en Móximos Cuatro tenemos una pulsera de diamantes ¿Vosotros sabéis cuánto cuesta esto? ¿What? La cosa es que le voy a decir ahora mismo a Iker que yo no quiero esto Porque no quiero que mi hermana salga con él por su dinero A ver, Iker, ¿qué haces aquí, tío? Ya te he dicho mil veces que tienes que estar abajo Pero yo hago lo que quiero Vale, pues escúchame, si haces lo que quieres te puedes ir porque yo no quiero absolutamente ninguno de tus relojes Lo siento, tío, pero yo no quiero que Martina esté contigo por tu dinero ¿Qué es lo que dices, pobre? Te estoy dando doscientos mil euros Que me da igual que me des doscientos mil euros, ¿eso lo entiendes o no lo entiendes? Si, si quieres te hay más dinero Tienes que entender que a mí no me apetece que Martina esté con un tío con tanto dinero como tú Porque ella, pues, no sabe controlarse Y que yo no quiero que esté contigo solamente por tu dinero, por tus coches, por tus joyas, por tu oro, por tu no sé qué, por tu no sé cuánto Mira, te doy estos relojos de doscientos mil euros Y esta moneda de cuatrocientos mil euros me deja salir con Martina ¡Para ya de sobornarme! ¿Cómo que una moneda de cuatrocientos mil euros? ¿Qué es Isabel que murió? ¿Qué está pasando? Escúchame, Iker tiene una maldita moneda de la Isabel II que murió hace nada de cuatrocientos mil euros ¿Cómo? A ver, a ver, déjamela a ver, que yo entiendo de esto Hostia, Isabel II deje... Bro, que esto es real, ¿eh? A ver, ¿de qué año es, Iker? Mil novecientos setenta y seis No, real, real, o sea, aquí lo pone What the fuck ¿Cuánto vale esto? Dos mil euros ¿Qué? ¿Cuántoscientos mil, qué? Yo se la regala harta si me deja salir con Martina Bro, buen negocio, entonces Bro, no, buen negocio, no Yo no quiero que Martina esté con un tío por dinero Bueno, espérate aquí 400 mil euros, nos sucio a la vida esto ¿Sabéis lo que podemos hacer con cuatrocientos mil euros? Ya sé que cuatrocientos mil euros es una auténtica locura Y por eso quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba y que le dé like Porque si no os vais a perder absolutamente todos los días a las ocho y cuarenta Esto es pedazo de vídeos Pero es que no sé si aceptarle esos cuatrocientos mil euros por la moneda Y dejarle que salga con Martina o no Mira, yo te digo una cosa Si te ha dicho que te da la moneda, es ahí los relojes Es que yo entiendo el relojes y ahí hay mucho dinero también Bro, con esto te compras una casa, un coche y te solucionan la vida entera Ya, pero es que yo no quiero que mi hermana esté con un tío solamente por su dinero Porque Martina pues se va a aprovechar de él A ver, yo lo veo como un chaval O sea, te ha hablado con respeto O sea, yo no lo veo con respeto Diciéndome todo el rato Bueno, porque al final él tiene mucho dinero Y tiene una manera de hablar así Pero yo no lo veo mal, tío, tampoco No, si, no tengo ni idea de qué es lo que hacer Porque estoy muy perdido ¿Cómo que hacéis millonarias? ¿Por qué yo no soy millonario o algo así? Mira, hasta tenemos más de 150 millones en la cuenta bancaria Así que tú ya no soy Ah, a mí ya no me quieren, en plan, yo ya soy la basura, ¿no? En plan Si no tenéis ni un duro, venga Y ahora mismo, cuando se os quede los dedos Yo y Ari tendremos en la cuenta bancaria que tenemos nuestra Que ya nos la hemos creado 150 millones ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? Recursos Que a ti no te interesan ni te incumben Tengo una pregunta, chicas Entonces, a Iker O sea, si viene ahora mismo a Iker, ¿sí o no? Martina solo quiere a Iker por su dinero Porque es lo único que quiere Martina no quiere Y yo y Ari Hemos montado un plan para apoderarnos de Iker Hacerlo creer que nos gusta Para que nos dé todo su dinero Por darnos de su herencia Y comer los mons ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! Bueno, chicas, os dejo aquí Porque se os está yendo la maldita cabeza ¡Dios! Es que es una situación muy complicada Es que no quiero que ningún tío Venga a comprarme a Martina Porque ella no es un objeto Ni quiero que se hagan con tíos Solamente por su dinero Que sí Que Iker tendrá absolutamente Todo el dinero del mundo Ya me habéis visto O sea, me ha ofrecido relojes Que son carísimos Una moneda que vale No sé cuántos miles de euros Porque la reina es esta muerta Y ya en la vida se van a hacer más Pero es que a la vez Claro, me parece un buen chaval Pero es que a la vez No me gusta que tenga tanto dinero Porque yo conozco a Martina Y estoy 100% seguro Que le empezaría a pedir Absolutamente de todo Que sí coches Que sí vestidos Que sí faldas Que sí joyas Que sí no sé qué Que sí no sé cuánto Bla, 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 bla Y no quiero que le arruine la vida Porque no quiero que nadie le haga daño a mi hermana Le gusta Iker 100% Porque le gusta O solamente le gusta Porque tiene cash, cash Por lo cual creo que ya sé lo que hacer Bien, pues Iker Vamos a un poco fuera Un segundo Que te tengo que contar Una pequeña cosa De Martina, ¿vale Iker? Bueno Iker Tienes que salir a la calle Un segundo Piensa te lo bro Que hay muchísimo dinero aquí Y no lo echas Que ya no sé Me da igual Bien, pues bueno Vamos, vamos, vamos Aparta Aparta No voy a abrir Iker Lo siento Pero te vas a tener que quedar ahí Y no vas a volver a ver a Martina Nunca Me vengaré de ti Y se va Al coche Del chofer Máximo Squad Creo que tenemos Muy mal rollo Con el niño millonario A saber lo que va a hacer En el siguiente vídeo Yo soy Harta Y como siempre digo Suscribiros Darle like Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo Y como siempre digo